Queridos míos, ¿qué tal? De nuevo con ustedes para un nuevo podcast desde la ciudad de Nueva York. Hoy abordamos la violencia no para en República Dominicana. La República Dominicana es un país con una larga historia de violencia, desde el asesinato de líderes políticos hasta la violencia doméstica. La violencia en República Dominicana es un problema que ha estado presente durante muchos años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para abordar esta situación, muchos casos de violencia quedan impunes. Esta situación se debe a una variedad de factores, desde la falta de recursos para procesar los casos a la corrupción de la policía. Por lo tanto, es necesario que la comunidad internacional trabaje conjuntamente para abordar la violencia en República Dominicana. Esto incluye la provisión de recursos para la investigación y el procesamiento de casos, así como las mejoras de la transparencia y la responsabilidad de la policía. Además, es importante que se promueva la educación y el empoderamiento de la comunidad para que los ciudadanos puedan tomar medidas y protegerse a sí mismos y también a sus familias. Esto incluye la educación sobre los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de la cultura de la paz. En última instancia, para abordar la violencia en República Dominicana, es necesario que la comunidad internacional trabaje conjuntamente para abordar los factores que contribuyen a la impunidad. Esto incluye la mejora de la transparencia, la responsabilidad y la justicia. Solo entonces la violencia en República Dominicana podrá ser abordada de manera efectiva. Existen varias razones por las cuales muchos casos de violencia en la República Dominicana quedan impunes. Estas incluyen la falta de recursos para procesar los casos, la corrupción de la policía y la mayoría de los políticos que llegan a sólidos dentro del país, la falta de transparencia y responsabilidad, la desigualdad de género, la pobreza y el desempleo, el acceso limitado a la justicia. Por lo tanto, es necesario abordar estos problemas para abordar la violencia en República Dominicana. Esto incluye la provisión de recursos para la investigación y el procesamiento de casos, así como la mejora de la transparencia y la responsabilidad de la policía y de la propia ciudadanía. Además, es importante promover la educación y el empoderamiento de la comunidad para que los ciudadanos puedan tomar medidas y protegerse en todo lo que tiene que ver con la seguridad, tanto personal como ciudadana. La violencia es un problema grave en Dominicana. Es triste ver cómo la violencia puede surgir de situaciones cotidianas y cómo puede afectar a personas inocentes. Es importante que se tomen medidas efectivas para reducir la violencia y garantizar la seguridad de todos, de todos los ciudadanos, porque al parecer nuestro país es un hospital psiquiátrico carente de médicos. No se justifica a esta altura que nuestro país, por cualquier quítame esta paja o por cualquier roce insignificante, la sangre corra por las calles. No tiene sentido la cantidad de armas que andan sueltas en todo el país. No se vale que los políticos solamente estén pendientes a reelección y no a resolver problemas vitales. La República Dominicana se ha convertido en un país de salvajes, en una tierra de nadie, donde la vida no vale nada y eso no puede continuar de esa forma. Tenemos que cambiar el formato. Los profesionales de la psiquiatría son los más llamados a hacer el trabajo de educación. He dicho en más de una oportunidad que los medios de comunicación, radio, televisión, internet, periódicos, no están haciendo la labor educativa que deben hacer, pero menos el gobierno. Y es la parte que todos tenemos que trabajar. Ahora, anda mal el país, anda muy mal. La gente está como loca, la gente está enferma y eso tiene que tener un camino para solucionarlo. No se puede pensar tanto en dinero, no se puede pensar tanto en politiquería. Hay que pensar más en educar. Señor presidente Luis Abinader, en vez de estar creyéndose que usted es la última Coca-Cola del desierto, emita decretos que force a la educación del país a través de los medios audiovisuales. Solo así se logrará cambiar el pensamiento. Crece una plataforma militar seria, que hay militares serios en el país para comenzar. Un desarme general, un desarme total. Hay que replantearse cuál es el derrotero que está siguiendo la patria, porque lo que se ve es que somos un país lleno de locos. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.